Una lucha difícil, al final nos puede llevar la victoria. Así es, creo que una lucha bastante difícil, pero bastante buena, bastante satisfactoria. Creo que ya lo habíamos prometido, Gran Felipe y yo, volvernos a presentar como parejas. Esta vez estamos hablando de mi buen amigo Super Cometa. Creo que la tercia fue buena, pero esta noche los rubros fueron mejor que nosotros. En los momentos parecía que dominaban el combate y que se iban a llevar el tiempo. Mira, esto solo es un golpe de suerte. Che Belito, ya me tenía, estabas acabado. Pero bueno, me confié y creo que la experiencia de Che Belito habló casi solo. Y claro que sí, nosotros quisimos atacar por el estilo aéreo. Un segundo le gustó a mi compañero y se llevaron la victoria ayer, pero nos vamos a seguir preparando para demostrarles que nosotros somos mejores. Así es, creo que la preparación es constante y para la próxima esperamos llevarnos la victoria. Demuestran que a pesar de ser nuevos valores, saben manejar la escuela, la vieja escuela, las de moda. Así es, como lo mencionan, pues para eso entrenamos. Creo que los tres estamos capacitados y preparados para cualquier combate. Hoy fue una gran prueba de ello y pues no nos queda nada más que seguir demostrando que nosotros estamos bien preparados para lo que venga. ¿Sus siguientes metas? Sí, seguir escalando las carteleras de la Arena Naucalpa, seguir demostrando nuestra calidad y agradecemos las oportunidades que nos están brindando marces, domingos, jueves. Nos seguiremos preparando para seguir constantes en el agrado del público. Así es, creo que nos han visto ya un poco más constante, más frecuente aquí en la Arena Naucalpa y no será de la excepción. Vamos a seguir igual, pero esta vez escalando luchas y vamos por las cabezas grandes. Vamos por todo y no nos pierdan de vista. A Gran Felipe, Blue Wind y su servidor, Super Cometa. ¡Gracias! ¡Gracias!